Seguro que el nombre de Juan Gabriel te suena familiar. Y es que el cantautor, productor, actor y filántropo mexicano estuvo rompiendo récords en el mundo de la música por más de cuatro décadas. Pero no creas que sólo porque cantaba rancheras y baladas esta historia es aburrida. La vida de Juan Gabriel estuvo llena de drama y aventura. Desde un padre que nunca conoció porque lo internaron en un manicomio, hasta haber pasado tiempo preso por un crimen que no cometió. Hola a todos, mi nombre es Antonio. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Juan Gabriel Alberto Aguilera Valades, mejor conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, en México. Fue el menor de los 10 hijos de Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valades Rojas, una pareja de campesinos de una comunidad rural. Como era común en esa época, la mayoría de los hermanos de Juan Gabriel fallecieron antes de que él naciera. Cuando Juan Gabriel tenía tan sólo tres meses, su padre tuvo un accidente quemando un pastizal. Aunque fue rescatado, sufrió una grave crisis nerviosa y las secuelas causadas por el incidente fueron irreversibles. Tras atentar contra su propia vida, fue internado en el Hospital Psiquiátrico de La Castañeda, en Ciudad de México. Allí estuvo por el resto de sus días, aunque no se sabe con certeza qué le sucedió al final. Algunos dicen que murió en ese centro de salud mental, mientras que otros aseguran que logró escapar. Este trágico evento obligó a la familia a emigrar varias veces en búsqueda de estabilidad, ya que Victoria se había quedado sola a cargo de sus niños. Primero fueron a Apatzingán, luego a Morelia y finalmente a Ciudad Juárez, en Chihuahua. Allí María Romero Mora, una mujer que anteriormente había empleado a la abuela de Juan Gabriel, les ofreció un lugar donde quedarse y trabajo para su madre. Fue en esa ciudad donde se establecieron y donde se crió Juan Gabriel. Es por esto que, más adelante, fue apodado el Divo de Juárez. A los cinco años, Juan Gabriel ingresó a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, un internado en el que estuvo ocho años alejado de su madre y sus hermanos. Allí conoció a Juan Contreras, un profesor de hojalatería que le enseñó a trabajar y le dio clases de música. Juan Gabriel lo consideró como un padre. Un día, a los 13 años, Juan Gabriel aprovechó que lo mandaron a sacar la basura para escapar del internado. Estuvo viviendo con Juan Contreras por un tiempo, durante el cual se dedicaron a vender en la calle las artesanías que fabricaban con madera, alambre y hojalata. Un año después, aconsejado por su mentor, Juan Gabriel regresó a Ciudad Juárez para ayudar a su mamá y su hermana a vender comida, además de tratar de recuperar un poco del tiempo perdido con tantos años de separación. A pesar de haber crecido en un ambiente religioso, en un país donde la mayor parte de la población era y sigue siendo católica, Juan Gabriel nunca se identificó con ninguna creencia. Más adelante, cuando se le preguntó acerca de su fe, dijo que para él Dios era tan solo la bondad de los seres humanos y la mejor manera de comunicarse con él era a través del baile, la música y el disfrute pleno de la vida. Sin embargo, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue siempre un símbolo muy querido para él, ya que le recordaba a su madre, a quien nunca dejó de amar a pesar de que no tuvo una relación afectiva cercana con ella. Juan Gabriel siempre supo que la música era su destino. En 1968, con el nombre artístico de Adán Luna, comenzó un viaje en búsqueda de oportunidades en los escenarios. Anduvo por Tijuana, Rosarito, Ensenada, luego cruzó la frontera y llegó a California, Estados Unidos, pero no logró conseguir el éxito que tanto anhelaba. De regreso en su país natal, decidió instalarse en la ciudad de Tijuana, donde trabajó como cantante en el bar Nick y más adelante en otro llamado Noa Noa. Para ese momento, ya contaba con un repertorio de temas originales. Tuvo mucho éxito local y con las ganancias que logró ahorrar se mudó a Ciudad de México para seguir probando suerte y crecer como artista. Una vez en la capital mexicana, recibió una invitación a cantar en una fiesta de la actriz Claudia Islas. El evento era una gran oportunidad para un músico que buscaba hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, pero, tras rechazar las insinuaciones románticas de la anfitriona, fue acusado falsamente de haber cometido un robo. Estuvo detenido en la penitenciaría de Lecumberri por año y medio, hasta que fue liberado por falta de pruebas, con la ayuda de la cantante Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda. En 1971, cambió su nombre artístico a Juan Gabriel, que era una combinación de los nombres de su profesor y el de su padre biológico. Pero, años más tarde, en 1988, en una entrevista con Verónica Castro, que duró ocho horas continuas, el cantante reveló que adoptó ese seudónimo para rendirle homenaje a sus dos padres, el que le concibió y el que le mostró un camino para hacer. Se presentó ante Raúl del Valle, presidente del sello discográfico RCA, quien lo derivó con Eduardo Magallanes y Enrique Okamura, Tras trabajar un tiempo en su propio material musical con ambos productores, Juan Gabriel firmó su primer contrato con la división Serie Juventud de la compañía. El 4 de agosto de 1971, Juan Gabriel sacó su álbum debut, El Alma Joven. El sencillo No Tengo Dinero alcanzó el primer lugar en las listas musicales y vendió dos millones de copias. Un dato curioso es que este tema también lo grabó en japonés y portugués. Durante los siguientes años, Juan Gabriel se dedicó a grabar baladas, algunas muy exitosas como En 1974, el cantautor incursionó en el mundo de la música vernácula mexicana con el lanzamiento de su álbum, Juan Gabriel con el mariachi Vargas de Tecalitlán. El sencillo Se me olvidó otra vez fue tremendamente popular y le dio al artista reconocimiento como compositor e intérprete en toda Latinoamérica. La música de Juan Gabriel era muy reproducida en la radio, lo cual facilitó el ascenso a la fama del cantautor y se posicionó repetidas veces en la cima de las listas musicales de popularidad. Además de cantante, Juan Gabriel también hizo una carrera en el mundo del cine, actuando en varias películas como Estas dos últimas cintas fueron autobiográficas y contaron experiencias de la vida personal del artista. En 1980, Juan Gabriel lanzó el álbum Recuerdos, el cual grabó en Londres. Esta producción discográfica fue el inicio de una serie de éxitos nunca antes logrados por un artista mexicano. A su vez, componía y producía también para otros artistas reconocidos. Con Rocío Durcal, realizó famosas colaboraciones como Déjame Vivir, con la que conquistó el mercado europeo. En conjunto, llegaron a vender hasta 30 millones de discos en América y Europa y realizaron varios conciertos. En 1984, publicó el álbum Recuerdos II, el cual se convirtió en el más vendido en la historia de la música mexicana y en el primer disco de un artista mexicano en mantenerse en el primer lugar de las listas de popularidad durante 18 meses. En 1986, salió a la venta Canta a Juan Gabriel Vol. 6, de Rocío Durcal, compuesto por Juan Gabriel en 1984. Este trabajo, que incluye el icónico tema Amor Eterno, le valió a la cantante española su primera nominación a los premios Grammy. Otras de sus composiciones que recibieron grandes triunfos fueron Lo pasado pasado, cantado por José José, Tú sigues siendo el mismo, en la voz de Angélica María, Mentira, interpretado por Luis Miguel, y Luna, popularizado por Ana Gabriel, entre muchas otras. Uno de los éxitos que aún perduran de ese repertorio de temas escritos para otros artistas es, sin duda, Así Fue, que compuso en 1988 para la cantante española Isabel Pantoja, con quien Juan Gabriel había cultivado una amistad cercana desde finales de los 70. Tal como ocurrió con Amor Eterno y Rocío Durcal, Así Fue tuvo la particularidad de que se convirtió en una de las cartas de presentación de la cantaora sevillana en sus conciertos, y años más tarde, también fue popularizado en la voz de su compositor. Pero Juan Gabriel no sólo es conocido por su lírica e interpretaciones cargadas de sentimiento, sino también por su faceta como filántropo. En 1987 fundó el orfanato Semhase, el cual lamentablemente se vio obligado a cerrar en 2011 por supuestos malos manejos económicos. Más adelante, en mayo de 1990, el Divo de Juárez se presentó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de México en el Palacio de Bellas Artes, con Enrique Patrón de Rueda como director invitado. Ese concierto generó una fuerte controversia, ya que Juan Gabriel era considerado un cantante popular, y muchos opinaban que el recinto donde se iba a presentar era de mucha relevancia cultural para un espectáculo de esa naturaleza. Se escribieron cartas buscando la prohibición del concierto, pero el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Víctor Flores Olea, respaldó la realización del concierto y anunció que las ganancias irían a la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, como otro gesto apaciguador, Juan Gabriel donó un millón de pesos a la Sinfónica Nacional, con lo cual se cubrieron las giras y los salarios de los músicos durante un año. El concierto se realizó de manera exitosa, contando incluso con la asistencia del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien fue junto a su familia. Juan Gabriel gozaba de la amistad del mandatario, ya que el cantante era abiertamente militante del Partido Revolucionario Institucional, PRI. A pesar de la oposición inicial, el recital terminó convirtiéndose en uno de los más famosos de Juan Gabriel. Recibió críticas mixtas, siendo considerado un espectáculo populista y telenovelesco por algunos, mientras que otros lo celebraron como un triunfo a la diversidad. En 1993 se presentó en el Rose Bowl de Pasadena, California, concierto al que asistieron 75.000 personas. Fue uno de los pocos artistas latinos que logró llenar este estadio. En 1994, Juan Gabriel sacó Gracias por Esperar, titulado así por ser su primer disco en siete años. La producción fue nominada Álbum del Año en los Premios Lo Nuestro y a Mejor Álbum Pop Latino en los Grammy de 1995. En 1999 fue denominado The Latin Legend, la leyenda latina por la revista Billboard, en una publicación especial donde el cantante fue reconocido por su aporte a la música y su impacto cultural en Estados Unidos y alrededor del mundo. Ese mismo año le otorgaron el Premio Ondas en España. En la ceremonia fue reconocido también con el Premio a la Excelencia. Al evento asistieron miembros de la Realeza Española. El primero de enero de 2000, Juan Gabriel se presentó en el Zócalo de la capital azteca con una asistencia de 350.000 personas que recibieron todas juntas el inicio del nuevo milenio. Este espectáculo rompió el récord del concierto con mayor asistencia de la historia de México. Ese mismo año, la versión de Se me olvidó otra vez de la banda Maná les consigue un Grammy latino, demostrando una vez más el impacto atemporal de Juan Gabriel en el mundo de la música. Dos años más tarde, en 2002, Juan Gabriel volvió al Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde se había presentado numerosas veces desde 1991. Este fue uno de sus escenarios predilectos hasta 2013. En octubre de 2003, lanzó Inocente de Ti, su último álbum con Sony Music Latin, tras el cual se ausentó de los estudios de grabación hasta el 2010. En el 2004, se presentó en la Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México, seguido por otra vibrante velada en el Zócalo de la ciudad. Este concierto rompió el récord de duración del anterior en ese mismo escenario, con un espectáculo que duró siete horas continuas. Ese año cumplió una programación de ocho noches en el Auditorio Nacional, con todas las funciones agotadas. Cerró el año con un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. El 13 de noviembre de 2005 fue la primera vez que la inmensa legión de seguidores del artista se preocupó por su salud. Esa noche el cantautor ofrecía un multitudinario concierto en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, cuando ocurrió lo inimaginable. Mientras cantaba y realizaba uno de sus característicos bailes, aparentemente Juan Gabriel tropezó con unos cables y cayó del escenario, a una altura de un metro y medio. Rápidamente fue socorrido y sacado en camilla del recinto. Lo llevaron en ambulancia al hospital, donde fue atendido por una fractura en la mano y una contusión, de las cuales, afortunadamente, se recuperó pronto. Un año después, en 2006, coincidiendo con la celebración de sus 35 años de carrera artística, Juan Gabriel recibió el premio Guirnalda de Oro y la Excelencia Universal por parte del Rey de España. En el 2008, el intérprete de Querida firmó un contrato multimillonario de 10 años con el sello Universal Music. En mayo de 2010, después de una nueva pausa de 7 años, lanzó Juan Gabriel, el álbum que marcó su regreso musical. El tema ¿Por qué me haces llorar? se posicionó entre los primeros lugares de las listas de popularidad. Hacia fines del mismo año, Juan Gabriel publicó un álbum inédito llamado Boleros. Este fue considerado su peor disco, ya que contenía canciones que no correspondían para nada a su estilo. La prensa y el público lo criticaron fuertemente y no consiguió un número de ventas muy alto. Tras este fracaso, Juan Gabriel regresó con un nuevo álbum en septiembre del 2011 titulado Uno es Juan Gabriel. Este lanzamiento reconquistó al público y lo reposicionó en su lugar de productor y músico respetado. El álbum contaba con 11 de sus temas más aclamados, algunos de los cuales habían sido interpretados anteriormente por artistas como Rocío Durcal, Lucha Villa y Rocío Jurado, además de nuevas versiones de temas rancheros. Esta placa tuvo un gran éxito comercial y logró doble disco de platino en México y disco de oro en Estados Unidos, Venezuela, Chile y Argentina. En el 2012 regresó nuevamente al Auditorio Nacional para celebrar sus 40 años de carrera musical con 12 presentaciones en vivo. En diciembre del mismo año, Juan Gabriel publicó el disco doble con CD y DVD de Celebrando, una producción que incluía únicamente sus temas más exitosos en los charts, listas de popularidad. Fue uno de sus lanzamientos más elogiados, ya que combinó la voz original de sus éxitos con su voz ya más madura, además de unos increíbles arreglos musicales. En el 2013 realizó una extensa gira por Latinoamérica y Estados Unidos. En agosto de ese año logró llenar por tercera vez el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto en el cual había realizado esa polémica presentación 23 años atrás. Una de las invitadas a ese recital fue su entrañable amiga Isabel Pantoja, con quien protagonizó un emotivo reencuentro en el escenario, en donde ella interpretó Así fue. Este concierto fue grabado en video y posteriormente editado en formatos DVD y Blu-ray con el nombre Mis 40 en Bellas Artes. A finales de ese mismo año, Juan Gabriel ayudó una vez más a la cantante española con la grabación de un nuevo álbum. Sin embargo, el proyecto permaneció inédito hasta finales del 2016 debido a que Isabel fue presa por delitos fiscales. Una vez publicado el disco, titulado Hasta que se apague el sol, fue certificado disco de oro en España. El 2015 fue un gran año para el cantante, comenzando con el lanzamiento del álbum titulado Los Duo en febrero de ese año. La producción incluía temas clásicos de Juan Gabriel con nuevos arreglos y acompañado de varios artistas como Natalia Lafourcade, Juanes, Laura Pausini, Vicente Fernández e Isabel Pantoja, entre otros. Este trabajo discográfico fue un rotundo éxito comercial. Llegó al primer lugar en iTunes México y iTunes Estados Unidos, además de posicionarse en el número uno de los Latin Pop Albums de Billboard por más de 50 semanas. Luego, en marzo, fue homenajeado con un mural en Ciudad Juárez, Chihuahua. La obra, realizada por un artista local en una de las fachadas del edificio Morán en la Avenida Juárez, lo retrataba en su juventud. En abril y mayo de ese mismo año, tuvo 12 fechas agotadas en el Auditorio Nacional. El éxito de estos conciertos fue tal que agregó seis fechas más para el mes de septiembre. En la función del 18 de abril, cantó durante cinco horas y 33 minutos. La presentación del día siguiente fue de cinco horas y tres minutos. Para ese momento en su carrera, su inclinación a los conciertos de larga duración era conocida por todos y ya formaba parte de su marca como artista. Para cerrar un año lleno de satisfacciones, en diciembre estrenó Los Duo 2, una segunda parte del popular álbum. Sacó nuevas versiones de otros de sus éxitos, esta vez junto a artistas como Marc Anthony, J Balvin, Andrés Calamaro, Franco De Vita, Huisin, Ana Gabriel, Patti Candú y Belinda, entre otros. Además, fue nombrado el artista latino mejor pagado por la revista Billboard. La dilatada trayectoria artística de Juan Gabriel había vuelto a la cúspide y para 2016 prometía mantenerse imparable. A comienzos de año lanzó Vestido de Etiqueta por Eduardo Magallanes, el cual sería su último álbum. En abril se comenzó a transmitir por TNT y TV Azteca una serie biográfica acerca de la vida de Juan Gabriel titulada Hasta que te conocí. La historia está basada en un argumento original de Leonardo Aranguidel, y en entrevistas exclusivas conducidas por Mari Black Suárez. Los 13 episodios se grabaron en locaciones reales, en más de 100 lugares distintos en México y Estados Unidos. La serie incluye el testimonio omnipresente de su gran protagonista, Juan Gabriel. El 19 de agosto, Juan Gabriel comenzó su gira México es todo en Las Vegas, Estados Unidos. El 26 de ese mes se presentó en The Forum de Los Ángeles. El espectáculo contó con un escenario con vista de 360 grados. Esa noche recordó a su querida amiga Rocío Durcal, que había fallecido 10 años atrás. El divo de Juárez cerró el concierto felicitando a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Más tarde, este mensaje fue considerado premoritorio del que se convertiría en el último concierto de una leyenda de la música. También fue asociado con una posible revelación de su misteriosa vida personal. El cantautor nunca se casó ni se le conoció ninguna pareja oficial. Desde sus inicios como artista, Juan Gabriel fue acosado con interrogantes y suposiciones acerca de su orientación sexual, debido principalmente a su vestimenta colorida y su modo de bailar. El cantante eludió siempre las preguntas sobre este tema por considerarlas una agresión y una intromisión a su intimidad. Se consideraba a sí mismo un salvaje, sin medidas o leyes que lo detuvieran, con una filosofía de vive y deja vivir. No hizo ninguna declaración oficial acerca de su estilo de vida, aunque no fueron pocas las veces en las que le preguntaron directamente sobre este tema. Juan Gabriel tuvo cinco hijos. Aunque se rumoreaba que tenía hijos no reconocidos, su única descendencia oficial fue Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel Aguilera, Joan Gabriel Aguilera, Hans Gabriel Aguilera y Jim Gabriel Aguilera. Alberto Aguilera Jr. fue adoptado del orfanato Semhase por Juan Gabriel a los 12 años de edad. La relación entre ambos fue siempre complicada, ya que Alberto era un chico problemático que a lo largo de su vida tuvo muchos enfrentamientos con las autoridades e incluso fue arrestado en el 2010 por conducir ebrio, portar armas de fuego y poseer marihuana. En 2012, Héctor Alberto III, el único hijo de Alberto y en el momento único nieto de Juan Gabriel, murió de sobredosis. Se dice que a raíz de este incidente, Juan Gabriel y Alberto se distanciaron completamente e incluso que el artista tenía una orden de restricción contra su hijo. Iván Gabriel Aguilera fue el único hijo biológico del cantante. Lo concibió a través de inseminación artificial junto a Laura Elena Salas, la hermana de su cercano amigo Jesús Salas, con la cual tuvo siempre una relación muy cercana, aunque nunca se supo si en efecto estuvieron juntos como pareja. Iván fue el más cercano a Juan Gabriel entre sus hermanos, trabajando incluso como su representante luego de graduarse de administración y acompañando a su padre en sus extensas y frecuentes giras. En 2012, Iván se casó con Simona Hackman en una ceremonia que se reporta fue financiada por Juan Gabriel y en el 2014 la pareja tuvo a su primera hija. Joan, Hans y Jean fueron también hijos adoptivos. Algunos decían que eran hijos de Laura, pero esto nunca se confirmó. Igualmente, biológicos o no, fueron criados por ella y Juan Gabriel. Jean y Hans eran cercanos a Laura y mantuvieron siempre un bajo perfil, mientras que Joan tenía tendencia a la violencia y el uso de drogas. En 2010, fue arrestado junto a su sobrino Héctor Alberto III por robo a mano armada cuando intentaron utilizar la tarjeta de la víctima. En 2013, fue arrestado nuevamente en Florida por conducir en estado de ebriedad y causar un accidente. Dos años más tarde, en 2015, fue sentenciado a servicio comunitario y libertad condicional. La relación de Juan Gabriel con sus hijos fue tan privada como el resto de la vida personal del cantante. Sin embargo, algunos de esos secretos familiares salieron a relucir tiempo después de un evento que tomó a todos por sorpresa. El domingo 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel falleció en su departamento en Santa Mónica, California. La causa determinada fue un infarto agudo de miocardio. Tenía 66 años. En una perturbadora coincidencia, ese mismo día salió al aire el último episodio de la serie Hasta que te conocí, que posteriormente fue retransmitida en homenaje al artista en diversos países de Latinoamérica y el mundo. Para la noche de su deceso tenía programado un concierto en El Paso, Texas. Además, ofrecería un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución en Ciudad de México para el 12 de noviembre. Juan Gabriel fue cremado al día siguiente, el 29 de agosto, en Anaheim, California, a petición de sus hijos. Una semana después, sus cenizas fueron llevadas a Ciudad Juárez y recibidas por el alcalde Javier González y el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Se realizó una misa frente a la casa de Juan Gabriel con un despliegue de 1.500 policías. A lo largo de la avenida 16 de septiembre se colocaron gradas y pantallas para transmitir el evento y miles de admiradores se congregaron con dibujos, cartas y flores para conmemorar al artista. La noticia del fallecimiento de Juan Gabriel sacudió a millones de personas en todos los rincones del mundo donde llegó con su música. Personalidades como el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. La noche de su muerte, cientos de seguidores se juntaron de manera espontánea alrededor de la escultura de Juan Gabriel que se erigió en la Plaza Garibaldi en Ciudad de México. Colocaron flores y velas y cantaron sus canciones acompañados de mariachis. La complicada relación entre Juan Gabriel y sus hijos se mantuvo en secreto y muchos detalles empezaron a surgir recién después de la muerte del artista debido principalmente al tema de la herencia. Según el testamento dejado por Juan Gabriel, Iván era el único heredero universal y administrador de toda su herencia, la cual incluye más de 30 propiedades en México y Estados Unidos. La manager de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, inició una batalla legal debido a que 14 propiedades del artista se encuentran bajo su nombre. Esta disputa entre Silvia e Iván no ha llegado aún a un final concreto. Tras su inesperada partida, Juan Gabriel se erigió como una figura casi mítica y al igual que otros recordados artistas como Elvis Presley o Pedro Infante comenzaron a difundirse rumores de que aún estaba vivo. En el caso de El Divo de Juárez fue otro ex-manager Joaquín Muñoz quien aseguró que tenía pruebas de que el cantante no había muerto y que volvería a los escenarios. Anunció como fecha de su reaparición el 15 de diciembre de 2017 pero esto nunca ocurrió. Pero esa no ha sido la única supuesta resurrección de Juan Gabriel. En varias ocasiones Joaquín ha insistido en que el cantante sigue vivo y pronto saldrá del escondite donde, según él, ha permanecido oculto del mundo desde 2016. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que con más de 50 álbumes de estudio, 1.800 canciones originales e interpretaciones de unos 1.500 artistas, el extenso y próspero legado de Juan Gabriel lo convierten en uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana. En 2023, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 172 en su lista de los mejores 200 cantantes de todos los tiempos. Recientemente, la plataforma de streaming Netflix anunció una serie documental sobre la vida de Juan Gabriel en estrecha colaboración con su hijo Iván Aguilera. El acuerdo otorgará acceso a su música y a aspectos nunca vistos de la vida del cantante a través de fotos y archivos inéditos. El proyecto titulado Juan Gabriel el documental está dirigido por María José Cuevas y producido por Laura Waldenberg e Iván Gutiérrez. El rodaje se realizará entre México y Estados Unidos, países en los que podría estrenarse a principios de 2024. Sin duda, la música de Juan Gabriel tocó el corazón de millones de personas de todo el mundo durante más de cuatro décadas y su legado seguirá vigente para generaciones futuras. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y antes de irte no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia. ¡Gracias!